En estado delicado se encuentran los dos masculinos que resultaron lesionados por arma de fuego tras una agresión por sujetos armados en un restaurante del Boulevard Andares a Popan, confirmó el fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez. Señaló que los lesionados son un mesero del establecimiento y un abogado, al cual de manera directa dispararon sujetos armados. Los dos aparentemente están delicados, un poco más el empleo del restaurante. Nos alcanzó a dar una versión muy preliminar en el lugar de los hechos y con quien sí no se ha podido tener contacto es con el que nos refieren que es abogado. Por los datos que nos dan y el nombre que nos proporcionan, estamos revisando la información que puede haber en algunas fuentes para confirmar de quién se trata. El fiscal estatal informó que aparece el nombre del abogado en varias averiguaciones previas por amenazar y en otras por ser víctima de amenazas. Sí aparecen algunas averiguaciones previas y actas de hechos del sistema anterior, las que nos han salido hasta ahorita son del 2014. Obviamente también van a ser motivo de revisión, vamos a agotar todas las líneas que se tengan que agotar. Entonces sí hay una averiguación previa y al parecer como tres actas de hechos en donde aparece como imputado por el delito de amenazas. Pero también encontramos, por lo que se ha venido revisando hasta el momento, carpetas de investigación en donde también él es ofendido. Señaló que con cámaras de videovigilancia del C5 se están identificando entre cuatro a cinco sujetos que participaron en la agresión, quienes huyeron en dos motocicletas. Con imágenes de Sergio Lague, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.